Estamos en Callao y vamos a conocer un museo tan importante para la historia del Perú, para la historia naval del Perú. Estar en este museo solamente la referencia queda a dos cuadras del Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe y también del Museo Naval del Callao. No mides la película, vívela. Visita Perú. Vamos a conocer la parte interna del museo Acao, museo que está el primer submarino del Perú. Este es un museo muy bonito para que tú conozcas. La entrada está 12 soles para adultos y 8 soles para niños y la atención es de martes a domingo. Vamos a conocer y vamos a ir a la parte interna. ¡Gracias! Ya estamos yéndonos al submarino, el submarino está llave, ese es el primer submarino del Perú. Vamos a ir ahí y lo vamos a conocer porque su historia es muy bonita y él también. Vamos a ir acá en Estados Unidos, arribó al Perú en 1952 y estuvo de servicio hasta el año 2000. Normalmente en esta nave navegan 40 personas, 32 técnicos, diferentes especialidades y 8 oficiales. La profundidad máxima que está diseñada era para ascender a 250 metros y por la cantidad de víveres y combustible que llevaba a bordo, podían navegar 30 días sin retornar a puerta. Bueno, con el marro del saltante acá en la cubierta, tenemos esta parte delante que es la proa, la parte del fondo es la popa, esta banda que va a pegar al muelle es la banda de estribor, al otro lado es la banda de bordo. La parte central, esa parte elevada es la que se denomina la venta. Vamos a subir al submarino Octavo, el primer submarino del Perú y los vamos a conocer. Vamos a subir a navegar, ya se hicieron tecnología, ya no se vuelve a abrir hasta que hubieras al puerto, nuevamente o al lugar de estímulo, solamente quedan abiertas las escotillas del puerto central que está en la altura de la vena y la única que queda cerrada hasta que, abiertas, perdón, hasta que nos ordenen pasar con la inmersión. Aquí las de los compartimentos, en este caso hay que decir instrucciones de zaparranchos, zaparranchos quiere decir ejercicios, su manual de instrucciones, frío o caliente. Este que ves acá viene a ser un torpedo, y este torpedo, como ves en el submarino, que se hunde más o menos a 100 metros de Honduras, sale por aquí. Y este es el funduco que sale el torpedo, que está acá atrás. Toda esa maquinaria ayuda, tanto al submarino, y al hacer que el torpedo hace. La agregación es Jorge, donde todos los mástiles que salen en la vela, hay igual que tiene que ser del interfaz. Aquí la división se lleva con esa carta marina, este equipo que está con el estado lo alimenta bastante de diferentes grupos, que es el tiro principal, que se hace como una brújula, pero en el grupo automático la va indicando los rumbos de 0 a 360 grados. Esta carta se navega. Los vidrios que hay en el piso son las cámaras frigoríficas, la cámara de carne, la cámara de verduras, la cocina y la refrigeradora también bastaban de la cocina, un huequito, un refri. Este es el comedor submarino. Están reducidos a 100 metros de profundidad, y ya están muriendo por estos compartimientos. Están reducidos, es decir, es un poco difícil vivir en un submarino, pero ¿a qué es la realidad de las personas que viven dentro de una embarcación así? Vamos a seguir conociendo los compartimientos y las cosas que tiene este submarino. Ahí, 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 ahí. Mirando acá, mirando. Ahí, ahí, ahí. Mirando acá, mirando. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí sucede comoψame la facería, ahí. Aquí va a escuchar como sonada la verdad es el combate y de ahí va a decir el combate dentro. De todo eso como conductivo esto. Es una partly hacia ese día industrial como una continuación de esta cuaderno, la cuaderno es como la columna de la clase. Es lo que vamos a mantener, la fuerte y todo es la presión lo que van a ayudar a resistir la presión que va a bajar el submarino. Y para no quitarle el pecho, fuerza, bajar a cuatro, cinco, cero, pies. Y para no quitarle el pecho. Y para no quitarle el pecho. Y para no quitarle el pecho. Y para no quitarle el pecho.